Los días pasan y yo me siento sin darte un beso como uno más Cada mañana hago el intento para olvidarte, pero ¿qué va? Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me deshuido Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie Que alguien me diga cómo se olvida Cómo se arranca para siempre un amor del corazón Que alguien me ayude se me hace urgente Ando buscando entre la gente quien me quite este dolor Busco alguien que me quiera por siempre Que me acepte en realidad como soy Que sea alguien que me dé su cariño La que sea venga a mí por favor Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me deshuido Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie Que alguien me diga cómo se olvida Cómo se arranca para siempre un amor del corazón Que alguien me ayude se me hace urgente Ando buscando entre la gente quien me quite este dolor Busco alguien que me quiera por siempre Que me acepte en realidad como soy Que ese alguien que me dé su cariño La que sea venga a mí por favor Que alguien me diga cómo se olvida Cómo se arranca para siempre un amor del corazón Que alguien me ayude se me hace urgente Ando buscando entre la gente quien me quite este dolor Busco alguien que me quiera por siempre Que me acepte en realidad como soy Ese alguien que me dé su cariño La que sea venga a mí por favor No, 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 no Gracias.